¡Fuescando súper preciazos de cuaresma en merco! ¡Me encanta! Atún mi marca en agua 7 a 9.50 cada uno. Tú eliges Producto Lácteo Combinado Mi Marca o Suavizante en Sueño Lilio Varidad a 11.99 cada uno. E Higiénico Premier con 6 a 19.99. Vigencia el 21 de marzo. ¡Súper preciazos de cuaresma en merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102. ¡Suscríbete al canal!